Buenas, buenas, bienvenidos a otro nuevo video tutorial en el canal de Trading for Everyone. Para el que no nos conoce, se puede suscribir haciendo clic en suscribirse en la campanita, así le llegan notificaciones en los próximos videos. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, web de Trading for Everyone. Si alguno quiere aprender sobre análisis técnico, análisis fundamental, estrategia con opciones, invertir en el exterior, cualquiera puede visitar nuestra web y consultarnos cualquier duda. Vamos a analizar ahora en particular una herramienta que propone la web Kiena, la plataforma Kiena. Ya habíamos hablado en otro video anterior de qué consistía aproximadamente, en líneas generales, la plataforma Kiena. Pero en este caso en particular vamos a analizar algo que se llaman porfolios temáticos. ¿Por qué? Porque me parece una idea interesante. Muchas veces publico notas en el grupo de Facebook donde digo, los chinos invirtieron en Bolivia en el litio. O sea, uno, no sé si saben, pero en Argentina hay una de las reservas más grandes del mundo de litio, en Bolivia también. Y uno a veces quiere invertir en este tipo de cosas a futuro. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el litio se usa para las baterías, no sé si sabían. Así que, ¿qué pasa? Vamos a la bolsa argentina. No hay acciones que tengan impacto en ese mercado, al menos al momento. Entonces, lo que inventaron acá los muchachos de Kiena es, uno puede invertir en una especie de fondo común, de inversiones, que focaliza por sector. Focaliza por grupo de negocios. Entonces, acá vemos, de manera simplificada, en qué está invirtiendo. Por ejemplo, si uno se para sobre el tipo de activo en la torta, te dice que el 47% está invirtiendo en activos de acciones emergentes. Y ahí te las marca en blanco, ¿a cuál es esa referencia? Estamos hablando de Alve Marle, Corporation, NRCs. Y acá tenemos, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos. Tenemos bonos municipales de Estados Unidos, bonos protegidos a inflación y bonos de emergentes. Mississippi Morgan, Merchant Market. Y después tenemos metales preciosos, que sigue al litio y baterías. Y acá te dice la... La porcentaje de la ponderación, en qué invierte. También te lo marca en color, para que sea claro en qué este tipo está invirtiendo. Acá te lo marca con un menú también emergente. Entonces, se puede observar que 18% está invertido en esta acción. Esto está el 17% en este bono, y así en particular. Entonces, que esto es la composición del fondo. Y después, acá tenemos cosas que podemos simular poniendo distintos montos. Por ejemplo, no sé, 3.000 dólares. Uno pone esto y te lo simula para el futuro con escenarios pesimistas, optimistas y algo promedio. Te muerca la volatilidad promedia, te marca el retorno al promedio. Incluso después, se le puede meter, si uno hace reinversiones. O sea, si cada 3 meses uno le pone 200 dólares más, podemos ver que el número cambia. ¿Por qué? Porque obviamente vas haciendo aportes de capital de manera sistemática. Y va aplicando lo que se llama el interés compuesto. Entonces, ahí tienen la banda superior es la optimista, la banda inferior es la pesimista. Y en el medio tenemos lo proyectado. Incluso uno lo puede proyectar a muchos años. Por ejemplo, a julio de 2026. ¿Cómo sería ese valor? Estamos hablando de 7 años para adelante. Con una inversión aproximada de 3.000. Y un aporte de capital de 200 dólares trimestrales. Uno puede planificar los semestrales. Si quiere invertir menos. Fíjense cómo el impacto que hace cambiar, obviamente, el tipo de aporte que uno hace. Y no solamente tiene esto. Uno puede ir acá a la información del portfolio. Y puede ir cambiando a, por ejemplo, muchos preguntan sobre marihuana medicinal. No sé por qué preguntarán. Pero acá tenemos empresas que invierten en ese tipo de activos. Tenemos GW Formoséptica. AVI. Tenemos también, acá hay otra conocida, Kronos. No sé si la conocen. Y tenemos acciones, por eso te lo divide, en acciones de Estados Unidos. Y acciones fuera de Estados Unidos. También tenemos bonos municipales, bonos de Estados Unidos. Uno pregunta, pará, ¿por qué si el fondo se llama marihuana medicinal? Me invierte en un bono municipal de Estados Unidos. Entiendo que es para disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque estas suelen ser acciones muy volátiles, muy volátiles. Entonces, solamente invierte un 44% en este tipo de acciones. Y después el resto lo distribuye en bonos de Estados Unidos, bonos emergentes y bonos municipales de Estados Unidos. Para paliar un poco la volatilidad y paliar un poco el riesgo asumido también. Acá te lo divide también. Cuánto invierte en bonos, cuánto invierte en acciones. De manera simplista y te los marca todos a la vez. Así tenemos con mucho, por ejemplo, tecnología innovadora. Tenemos donde marca el, por ejemplo, Apple, Google, Tesla, Amazon, Facebook, Netflix. Tenemos después biotecnología. Entonces, el objetivo de esto es que se te invierta de manera automática en este tipo de acciones. Entonces uno básicamente lo que hace es invertir en un tipo de sector. Si ese sector le va bien, te va a ir bien. Si ese sector le va mal, te va a ir mal. Si la bolsa en general se hace pelota, probablemente se haga pelota. Si ese sector le va muy bien, te va a potenciar la suba promedio que va a pasar. Y después, ¿qué hace? Bueno, vos decís que hubiera pasado si hubiera invertido en este tipo de acciones hace 3 años. Entonces, si hubiera invertido hace 3 años, en la actualidad tendría un 66% de ganancia. Si hubiera invertido en estas mismas acciones o en este mismo portfolio simulado para atrás. Lo que hace es simular y va para atrás. Lo que sería un backtesting. Y también te simula qué hubiera pasado en el 2008. ¿Por qué 2008? Por la gran crisis que hubo en el momento. Y lo compara, hace un benchmark con cómo le fue al Standard & Poor's en ese mismo desempeño. Y cómo reaccionaron esas acciones en ese periodo de tiempo. Entonces, esto lo podemos poner en cero. Lo pueden cambiar como quieren. Esto lo puede simular cada uno. Y también tenemos, por ejemplo, acciones latinoamericanas. Me parece que es algo interesante. Lo ves acá figura en YPF. Embraer está por ahí. Embraer que hace aviones la brasilera. Tenemos por ahí Banco Macro. BRF que hace carne brasilera. Grupo Financiero Galicia. Mercado Libre y demás. Otros más. Tenemos acciones relacionadas al agua. Tenemos acciones relacionadas a distintos tipos de activos. General Electric y demás. Bienes raíces. Si alguno es más fanático del mundo, el real estate. Tiene ahí construcción real estate. Multimedia. Para los seguidores de los juegos y demás. Tenemos Electronic Arts. Tenemos Activision Blizzard. Son desarrolladores de juegos y plataformas digitales. Y para ir cerrando. Marcas valiosas y Inteligencia Artificial. También marca lo mismo. Según el fondo. Tiene más ponderación de ese tipo de acciones o no. Vemos ahí AT&T. Facebook. Coca-Cola. Y demás. Cruceros. Deportes y demás. Si a alguno le interesa crearse una cuenta. Abajo les dejo un link. Donde tienen un descuento por el mantenimiento de la cuenta. Por haberse creado la cuenta. Por haber visto este video. Y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Creo que es una alternativa a tener en cuenta. Vamos a ir haciendo más videos. Analizando otro tipo de plataformas. Y otro tipo de alternativas. Como hicimos en el pasado. Les dejo acá también videos de Mercadofondos. De Afluenta. Vamos a hacer uno de ese socio. Que lo pidieron ahí en otro comentario. Y otros también sobre todo lo demás. Así que. Cualquier duda. Si quieren acceder al descuento del mantenimiento de la cuenta. Te dejo en la descripción el link para crearse la cuenta. Y cualquier duda. Me consultan. Hasta luego.